Debido a la época fría, la Conred mantiene habilitados 12 de los 87 albergues que estaban en funcionamiento. Desde que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred habilitara 81 albergues en todo el país para la temporada fría, hasta el momento son 12 de ellos los que funcionan en al menos 7 departamentos, atendiendo a varios cientos de guatemaltecos que se encuentran en situación de riesgo. Tenemos 81 albergues en todo el territorio nacional en apresto, de los cuales hasta el momento se han habilitado 12. Solamente en lo que va de la temporada que inició ahora a finales de noviembre, pues llevamos 781 personas albergadas. Esto en los 12 albergues que están en los departamentos de Cobán, en las Verapaces, en Guatemala tenemos dos, en Zacatepeque, Santigua, en Quetzaltenango, Totonicapá, San Marcos, que son principalmente las áreas de mayor descenso de temperatura. Recordemos que siempre el altiplano y situaciones de occidente son las que en algún momento tienden a la baja en temperaturas, entonces siempre a través de nuestros delegados y bases de radio hemos mantenido el monitoreo constante en todo el territorio nacional. Las autoridades de Conred recomiendan a la población contactarse con los cuerpos de socorro en caso se registre algún siniestro y para ello el número 1566 está habilitado en la coordinadora, atendiéndose las 24 horas del día. Gracias. Gracias. Gracias.